Hace unos días, la actriz de telenovelas le festejó sus 18 años a su hijo Nicolás con una lujosa fiesta y en una entrevista le preguntaron a la actriz si acudió a dicha celebración el padre de su hijo. ¿Qué cenas? Los huevitos más ricos del mundo que me hace a mí. A lo cual la actriz respondió. La respuesta es si invitamos a su papá. Simplemente no sé qué le contestó a Nicolás, porque yo ya no tengo, dijo y aclaró la actriz. O sea, ¿realmente quién invita? Dijo Erika. También le preguntaron a la actriz si le envió algún regalo Ernesto Zedillo Jr. a su hijo por su cumpleaños. A lo cual la orgullosa mamá de Nicolás respondió. No, nada, nada, pero nada más le mando felicitar. Pero pues saludos, ¿verdad? Y ya. Dijo sonriente la actriz de telenovelas.